bueno ya tenemos nuestro lienzo en blanco este es nuestro mejor aliado aquí donde vamos a empezar a crear arte aquí donde vamos a traer todos nuestros elementos vamos a unificarlos y vamos a crear finalmente ese resultado increíble que les voy a enseñar el día de hoy en este caso vamos a enfocarlo al main painting publicitario así que vamos a empezar primero trayendo todos nuestros elementos así de manera muy cruda sin modificarle aún todo el tema del color de la iluminación porque lo que tenemos que hacer es presentar nuestros elementos para ya tener una guía entonces lo primero que voy a realizar es ir a buscar mi imagen base en este caso voy a tomar de esta imagen solamente el suelo correcto en esta parte que tenemos acá es lo único que voy a tomar de esta imagen entonces en este caso lo que voy a hacer es clicar la letra m para seleccionar en la herramienta de marco rectangular voy a hacer un clic y voy a arrastrar perfecto y lo que voy a hacer es soltar perfecto ahora lo que voy a hacer es irme acá abajo y crear una máscara de capa perfecto y ahora como podemos ver se recortó pero yo no quiero esta parte de arriba yo lo que quiero es la parte de abajo entonces simplemente le doy control y para invertir y listo si quiero la parte de arriba le doy control y así sucesivamente voy invirtiendo no sé ya lo tenemos entonces voy a subirlo un poquitico más perfecto y está muy bien ahora voy a traerme estos elementos este elemento que tengo acá que ya vamos a ver para qué vamos a utilizarlo vamos a colocarlo aquí en los laterales tanto del lado derecho como el lado izquierdo que nos van a ayudar a ambientar un poco más este escenario o este suelo así como como de cérpico no entonces voy a dejarlo por acá ahorita lo vamos a modificar ya vamos a ver cómo tranquilo entonces ahora me voy a traer las montañas que yo tengo aquí ya previamente recortado recordarte que todo este tipo de recursos te los dejo en la descripción vas a tener un link directo a google drive donde vas a poder descargar cada uno de estos elementos y seguir este tutorial paso a paso así que bueno mira ya colocamos nuestras montañas muy bien perfecto ahora vamos a pasarlas por debajo del suelo excelente lo dejamos por ahí perfecto ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir a traer el cielo si en este caso yo voy a traer esta imagen que tengo por acá que voy a utilizar como solamente utilizar de la imagen de este imagen el cielo entonces voy a pasarla por detrás de la capa de las montañas excelente ya lo tenemos si este es el inicio de lo que vamos a realizar así que ya poco a poco vamos a ver cómo vamos integrando todos esos elementos pero ya tenemos algo ya tenemos una base una composición hecha de la cual podemos partir a diseñar que es lo importante no presentar primero esos elementos para ya tener una concepción del espacio que vamos a manejar entonces qué pasa cuál es el siguiente paso es este adaptar nuestra imagen no tiene sentido parece una imagen o parece un collage no puesto y todo feo pero entonces qué vamos a hacer yo de esta imagen sólo necesito esta parte de abajo entonces qué es lo que voy a hacer voy a recortar la manera está muy muy rápida voy a seleccionar esta capa perfecto voy a irme aquí a mi herramienta de varita mágica perfecto que conseguimos acá muy probablemente no te aparezca de primero seleccionado seguramente te aparecerá así si quieres desplegar estas herramientas simplemente haces un clic sostenido y se te abre esta ventana de la cual pues ya podemos seleccionar la varita mágica perfecto ya teniendo seleccionada la varita mágica vamos a hacer un clic aquí en la parte azul perfecto vamos a hacer otro clic por acá debajo bueno para que podamos aumentar esa selección voy a hacer voy a aplicar shift y hacer un clic perfecto y ahora lo que voy a hacer es crear una máscara de capa para recortar ahora voy a darle control y para invertir muy bien y ya tenemos nuestra parte que queríamos recortar entonces como podemos ver aquí tenemos algunos detallitos pues que no quiero que se vean porque no es parte de lo que quiero tomar de la imagen entonces me posiciono sobre nuestra máscara de capa voy a seleccionar este pincel voy a seleccionar el pincel general voy a subirle el flujo a un 100 la opacidad un 100 y pues empiezo a borrar con el color negro frontal perfecto acuérdense el color negro es para eliminar y el color blanco es para hacer aparecer perfecto muy bien como pueden ver ya no queda un recorte perfecto pero que sucede no es necesario que quede muy 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 estilizado muy bien este recorte porque porque el diseño no lo exige porque más adelante vamos a aplicarle tanto al suelo como a estos elementos de acá que acabo de recortar un desenfoque de trazado lo que va a quitar básicamente todo ese detalle de las hojas porque vamos a dar un enfoque básicamente se va a ver como si estuviese en movimiento entonces así que no necesitamos mucho detalle no les voy a colocarlo por acá en este caso voy a duplicarlo con control j perfecto y lo separo muy bien ya lo tenemos ya vamos construyendo poco a poco nuestro escenario ahora lo que voy a realizar es lo siguiente voy a seleccionar nuestros tres elementos y voy a inclinarlos perfecto voy a hacerlo un poco más grande porque que sucede al tener este como producto una camioneta quiero dar conceptualmente ese argumento de que la camioneta resistente y tiene potencia entonces por eso vamos a inclinarla y vamos a colocar luego la camioneta sobre esa inclinación así que vamos a continuar aquí voy a hacerlo ahora un poco más grande voy a alejarme un poco voy a darle control t ya con esos elementos seleccionados perfecto voy a subir un poquito más muy bien yo creo que ahí está bien inclusiva de subir le doy enter perfecto para que se me posicionen correctamente los elementos ahora voy a seleccionar la montaña voy a subirla un poquitico ahí algo mínimo como podemos ver fue algo mínimo muy bien entonces voy a bajar un poquito a subir un poquito esto perfecto y ahora voy a traerme mi camioneta la camioneta Volkswagen la protagonista de este diseño que vamos a realizar y que estamos realizando aquí paso a paso muy bien excelente que voy a hacer voy a darle control t porque quiero invertirla que esté hacia el otro lado entonces le voy aquí invertir horizontalmente perfecto y como podemos ver pues se invirtió ¿no? como modo de espejo entonces voy a rotarla perfecto ahí y vamos a ir acomodándola a nuestro gusto ¿no? yo voy a tomar como referencia este este pico de esta montaña para colocarla de manera paralela con el techo de la camioneta entonces voy a agarrarla por acá y si voy a hacerla un poco más grande muy bien voy a bajar un poco más yo creo que ahí está muy pero que muy muy bien por lo menos ya tenemos nuestro elemento posicionado y esto es importante ¿no? pues primero tomarnos el tiempo de colocar todos nuestros elementos y luego este ya ir modificando temas de de color de iluminación pero es importante ya tener esa referencia de dónde van a ir todos los elementos y qué espacio van a ocupar entonces bueno ya tenemos nuestra camioneta yo creo que ahí está bien de todas formas si más adelante lo amerita pues lo podemos modificar ahora lo que vamos a realizar es la correcta unificación de estas partes que recortamos ahorita donde se ven como estas especies de follaje para que se vea real porque ahí pues realmente no se ve nada real entonces vamos a unificarlos pero antes pero antes ustedes saben que es muy característico de este canal que antes de empezar a realizar todos los efectos que vamos a aplicar máscaras de capas de ajuste, luces primero debemos organizar nuestros elementos en carpetas para tener un orden porque cuando trabajamos con tantos elementos con tantas capas de ajuste pues si no trabajamos ordenadamente nos vamos a enredar entonces vamos a ir ordenando entonces yo voy aquí selecciono mi capa de carro le doy control G y le coloco el nombre carro perfecto ahora veo esta suelo vamos a agruparlas en una sola carpeta le pongo suelo muy bien este es mi suelo base voy a colocarle suelo suelo base suelo base muy bien perfecto estas son mis montañas vamos a darle control G para crear un grupo y le llamamos montaña muy bien y este sería el cielo perfecto y le colocamos cielo así de fácil sencillo y pues ya tenemos todo organizado y esto nos va a servir y créanme me lo van a agradecer más adelante bueno ahora sí ya teniendo pues todo organizado vamos a ir a seleccionar nuestra nuestro suelo los laterales correcto de hecho voy a colocar aquí suelo laterales perfecto para no confundirlo con la otra y lo que voy a hacer es seleccionar el de la derecha primero ustedes pueden seleccionar a la izquierda igual no importa voy a posicionar la posicionarme sobre nuestra máscara de capa seleccionando mi pincel voy a modificar el flujo voy a bajar el flujo aproximadamente a un 13 entre un 10 y un 15 por ciento perfecto voy a dejar la oposidad al 100 y la dureza al 0 voy a acercarme un poco y voy a empezar a borrar perfecto muy bien vamos a empezar a borrar para que este elemento de esta imagen empiece a adherirse de manera correcta con la imagen base que ya tenemos perfecto muy pero que muy muy bien vamos a bajar un poco perfecto yo creo que está muy bien ahora perfecto como podemos ver ya logramos adaptar mucho mejor o de manera efectiva esta imagen al suelo principal y vamos a hacer exactamente lo mismo con esta imagen de la izquierda entonces vamos a seleccionarla nos posicionamos sobre nuestra máscara de capa seleccionando el pincel y con el color negro frontal no se olviden color negro frontal vamos a empezar a borrar muy bien mira cómo se va adaptando de maravilloso de hermoso de precioso increíble el pincel es lo máximo de verdad el pincel es lo máximo de photoshop y bueno seguimos acá apuntando muy bien perfecto mira como podemos ver ya lo tenemos ya tenemos nuestra nuestro follaje nuestra imagen de de las plantas de los laterales pues ya adaptada de manera correcta con nuestro suelo principal perfecto ahora que vamos a realizar ya que estamos trabajando con el suelo pues vamos a seguirle trabajando y para ello yo lo que quiero es acercar un poco más lo que es el suelo de los laterales a una tonalidad un poco menos saturada con una intensidad de color mucho más baja entonces que voy a hacer voy a seleccionar nuevamente pues mi capa de la derecha el suelo de la derecha voy a irme aquí a crear una capa de relleno y ajuste de intensidad y lo que hago es enmascararlo como hago eso le doy acá arriba en este icono que tiene un cuadrado y una flecha hacia abajo sí o simplemente lo que puedo hacer es clicar alt en mi teclado me posiciono sobre la capa y ese icono aparece como pueden ver ya cuando aparece hacer un clic y lo tenemos perfecto esto lo que va a hacer es que lo que hagamos en esta capa de ajuste de intensidad solamente afecte a esa imagen de la derecha muy bien entonces lo que va a hacer es bajar la intensidad un poco vamos a dejarlo aproximadamente en un 25% yo creo que está bien muy bien y lo que voy a hacer es copiar con control c y selecciono la capa de la izquierda le doy control v para pegar y nuevamente en mascaro perfecto ya lo tenemos muy bien ahora qué vamos a hacer en este caso voy a seleccionar la capa de mi suelo base voy a aplicarle una capa de intensidad y voy a subir un poquito la intensidad solo un poco para que logre adaptarse un poco mejor vamos a ver muy bien acá la saturación perfecto yo creo que si logra adaptarse un poco mejor aunque el cambio es mucho si se logra anotar un poco y si logra adaptarse un poco mejor pero igualmente más adelante vamos a aplicar ese efecto de movimiento que al fin y al cabo pues estos detallitos no van a lograrse notar porque se van a fusionar muy bien las capas ahora que es lo siguiente que vamos a hacer vamos a trabajar con las montañas vamos a seleccionar nuestra capa de montañas perfecto la seleccionamos voy a irme a crear una capa de intensidad voy a bajarle un poco la intensidad a estas montañas muy bien creo que vamos a dejarlo en un 24 perfecto ahora voy a crear una capa de curvas para generar un mayor contraste line más caro hago un clic aquí en esta línea y lo que hago es arrastrar hacia abajo y como podemos ver empezamos a generar un mayor contraste no se vayan a emocionar así como yo algo lógico que tenga sentido un poco yo creo que está bien si me parece que está bien un poquito menos inclusive hay y ahora voy a irme a crear una capa de equilibrio de color line más caro perfecto ustedes ya saben cómo y voy a posicionarme sobre el regulador de abajo donde está el amarillo y el azul y voy a mover mi regulador hacia la izquierda perfecto yo creo que un menos 15 que le coloquemos está muy bien y miren la diferencia voy a desactivar la capa y activarla como podemos ver antes tenía un color predominante azul que realmente no se ambientaba bien con lo que queríamos no entonces pues ya empezamos como a darle un sentido a todo esto ahora me voy a ir a mi capa del cielo porque lo que estamos realizando es bajarle la intensidad de color a los elementos que están conformando nuestro mate painting entonces como podemos ver el cielo tiene una saturación bastante pronunciada en su color azul lo que vamos a hacer es irnos a crear una capa de intensidad la enmascaramos muy bien y lo que hacemos es desaturar bajar la intensidad no a ese color azul yo creo que menos 50 está bien perfecto muy bien y como podemos ver ya vamos avanzando mucho más y pues ya los elementos aunque en iluminación no están no están aún unificados pero ya en color empezamos a notar una diferencia entonces igualmente ustedes dirán oye vi la camioneta la camioneta tiene un color azul saturado super flipante pues vamos a ir a la camioneta y que vamos a hacer vamos a ir acá creamos una capa de intensidad perfecto la enmascaramos perfecto muy bien así de fácil y vamos a bajarle la intensidad perfecto yo creo que vamos a darle igual un menos 50 para ver si vamos a bajar no mentira vamos a dejarle un menos 40 menos 40 creo que está bien perfecto yo creo que está muy bien ahora voy a crear una capa de curvas porque lo que quiero es generar un mayor contraste ya en las luces y las sombras que ya tiene algo muy mínimo tampoco tanto muy bien perfecto yo creo que si está muy pero que muy muy bien ahora lo que voy a pasar a realizar ya es este crear mi luz principal la que va a definir desde dónde va a venir pues la luz evidentemente y de dónde van a proyectarse las sombras de nuestros elementos pues tomando en cuenta mi elemento principal o mi objeto principal en este caso es nuestra camioneta podemos ver que tiene como unas unas especies de iluminaciones por este costado por aquí inclusive también tiene luz por acá abajo también y las sombras se crean de este lado lo que significa que la luz vendría de este lado no entonces efectivamente vamos a crear nuestra luz principal de este lado entonces voy a posicionar por encima de todas las capas voy a crear una capa de color uniforme muy bien y voy a colocar un código de color específico que yo tengo acá que de hecho se los voy a dejar aquí en pantalla que va a ser el FFC888 este maravilloso color es el que va a definir nuestra luz principal perfecto entonces vamos a cambiarle a esta capa de color el modo de fusión en este caso voy a colocar modo de fusión trama muy bien me posiciono sobre la máscara de capa y le doy control y para invertir perfecto ahora selecciono mi pincel muy bien si les aparece el pincel así pues una vez lo seleccionan y les aparece esta crucecita pues es tan fácil como darle block mayos para que regrese a su estado normal y ya podemos ver el tamaño y todos todos los ajustes que ya tienen entonces bueno lo hacemos un poco más grande aquí si voy a subir el flujo a un 100 inclusive voy a subirle la dureza a un 12 muy bien y voy a hacer un clic por acá dos clics inclusive un tercer clic por acá arriba muy bien yo creo que ahí ya está muy bien ahí ya definimos nuestra iluminación perfecto entonces ya sabemos de dónde viene nuestra luz por ende ya sabemos hacia dónde se proyectan nuestras sombras entonces voy a bloquearla perfecto para que no me estorben más adelante cuando quiera seleccionar otro elemento muy bien entonces ya sabiendo que nuestra luz viene de este lado del lado derecho vamos a crear las sombras en la camioneta si esa sombra que se crea en el suelo cómo vamos a hacer eso perfecto vamos a irnos a nuestra capa de carro nos posicionamos por debajo de nuestra capa de carro perfecto y voy a seleccionar la pluma asegúrense que acá arriba en esta ventana esté seleccionada la opción forma porque si está seleccionada la opción trazado no se les va a crear una capa adicional miren de lo que hablo voy a hacer un clic y como podemos ver aquí me creo una capa diferente de forma pero si yo selecciono si yo me posiciono por acá y le doy en trazado y empiezo a crear una forma no se me crea nada es por ello que es necesario seleccionar esa opción de forma para que podamos trabajar esa forma que hagamos aparte como una capa individual independiente ya dicho esto vamos a realizar así nuestra magnífica sombra que nos va a dar un toque muchísimo mayor de realismo entonces voy a hacer un clic por acá muy bien voy a hacer otro clic por acá perfecto y viendo la forma de la camioneta y tomando en cuenta su techo ya voy a ampliar un poquito más esa sombra hasta acá hasta acá hasta acá está bien muy bien ahí perfecto voy a ampliar pues a llevar mi pincel hasta acá y lo que voy a hacer es una curva es decir hago un clic y sin soltar hago una curva muy bien perfecto ahora inclusive voy a seleccionar y voy a subir un poquito más voy a agarrar este nodo y hago la curva hasta ahí muy bien entonces clic en alt perfecto para que me deje modificar la recta y la trayectoria de la pluma y llevo la sombra hasta acá abajo perfecto y nuevamente la traigo hasta acá muy bien inclusive bajar un poco más para que la sombra sea paralela con esta parte muy bien entonces voy a darle en color negro perfecto perfecto yo creo que ahí ya está muy muy bien se ve raro no tiene sentido que sea así una sombra supone que se tiene que verlo de abajo pero no se preocupe tranquilo vamos paso a pasito bueno ya teniendo nuestra sombra vamos a nombrarla para saber qué a qué pertenece esa capa muy bien ahora lo que voy a hacer es bajar la opacidad vamos a bajar la opacidad un poco yo creo que un 64 está bien inclusive lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a darle aquí al 100 vamos a modificar un poco más esta forma yo creo que ahí ya está bien ahora me voy a ir aquí a filtro desenfocar desenfoque gaussiano y le doy en convertir en un objeto inteligente muy bien lo que voy a hacer es subir un poco ese desenfoque de nuestra capa un poco para hacer un poco más difuso los bordes no que no sean tan tampoco tan marcados sino un poco más difusos yo creo que en un 4.5 vamos a colocarlo muy bien perfecto a esto es lo que me refiero voy a desactivar el desenfoque para que vean y lo vuelvo a activar muy bien para que vean el efecto que quiero causar entonces ahora voy ahora sí voy a bajar la opacidad yo creo que a un 55% puede ser si 55% está muy bien excelente y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a duplicar esa capa le doy control j y la duplicamos excelente y aquí si voy a subirle la opacidad vamos a dejarla en un 80 perfecto y voy a crear una máscara de capa para que para poder borrar en ciertos sectores porque quiero que la sombra de mi carro en la parte de abajo sea más fuerte más intensa casi que no se logre ver lo que hay debajo porque la sombra es muy intensa entonces qué voy a hacer voy a posicionarme sobre mi máscara de capa voy a seleccionar mi pincel el maravilloso pincel que nos acompaña durante todos estos diseños voy a seleccionar este color negro frontal acá en esta flechita o dándole la letra x podemos variar estos colores muy bien y voy a empezar a eliminar primero vamos a bajar aquí un poco el flujo vamos a dejarlo en un 35 muy bien para borrar por acá perfecto ahora sí voy a subir un poco más el flujo porque necesito marcar la línea de la sombra un poco más más definida no voy a hacer un poco más chico mi pincel y hacer un clic acá y otro clic acá muy bien perfecto y borro por acá muy bien y yo creo que ahí ya está muy pero que muy muy bien como podemos ver ya siendo este tema de la sombra ya pudiésemos decir que lo dejamos así sí porque ya se ve real si vamos a quitar la sombra para ver la gran diferencia pareciera que estuviese volando ahora aplicamos la sombra pues ya tenemos una camioneta que si realmente pareciese que estuviese ahí así que ya hemos logrado el primer paso ya ya se ve real así que felicitaciones entonces voy a guardar pequeño detalle voy a guardar ahora el próximo paso es generar o ver cómo resolvemos el tema de del humo o la tierra que está levantando porque quiero dar esa sensación o ese aspecto en este diseño en este painting de que la camioneta está picando la camioneta está ejerciendo o está avanzando con una potencia increíble por ende en ese movimiento de las ruedas se va a levantar mucho polvo entonces pues bueno aquí yo tengo una imagen primero vamos a cerrar todo esto vamos a meter estas capas de la sombra dentro de la capa del carro muy bien perfecto yo tengo por acá como venía diciendo una imagen que nos va a servir para eso la tengo por acá dentro de estos recursos muy bien aquí está en esta imagen voy a arrastrarla hacia nuestra composición perfecto acepto y muy bien y aquí lo tenemos entonces que voy a hacer voy a posicionar mi imagen este con respecto a la perspectiva o acercándome a la perspectiva que tiene el carro entonces voy a bajarle un poco la oposidad a esta imagen perfecto para que me deje ver mi camioneta abajo y voy a rotarla un poco y como podemos ver aquí en esta parte ya les muestro aquí en esta parte se adapta muy bien lo que es el polvo la tierra que está levantando la tierra que está levantando el carro entonces pues me funciona que voy a hacer ya sabiendo que está bien posicionado voy a agarrar mi herramienta o seleccionar mi herramienta lazo y voy a hacer un trazo vago alrededor de esos elementos ese elemento que quiero específicamente voy a tomarlo ahí está muy bien perfecto y voy a aplicar una máscara de capa excelente ya tenemos nuestro polvo gracias por venir a este tutorial no mentira así no va a quedar obviamente pero bueno vamos a ir puliendo eso poco a poco entonces pues quiero modificar un poco más la perspectiva entonces que hago seleccionando nuestra capa de tierra lo que voy a hacer es clicar control t le doy clic derecho y le doy en perspectiva y voy a agarrar uno de estos nodos y voy a arrastrar hacia abajo perfecto un poco nada más yo creo que ahí está muy bien ya perfecto excelente y aquí es donde vamos a empezar de manera muy minuciosa a adaptar pues este esta tierra para que se vea real para que tenga un sentido correcto porque como podemos ver los cortes son muy rectos muy definidos y pues no se ve real es por ello que yo tengo unos pinceles de polvo que nos van a ayudar a adaptar mejor eso entonces voy aquí a seleccionarlo el número 7 aquí específicamente muy bien recordarte nuevamente que todo esto lo vas a tener en la descripción para que pueda seguir paso a paso este tutorial entonces qué sucede perfecto me voy a acercar increíble como nos acercamos y con seleccionando nuestro pincel voy a seleccionar nuestra máscara de capa y con el color negro y con el flujo vamos a dejarlo en un 40 yo creo que está bien y una dureza al 0 vamos a empezar a pintar perfecto inclusive voy a bajarle un poco el flujo a un 20 muy bien excelente y voy a empezar a borrar muy bien como podemos ver ya logramos adaptarlo un poco mejor entonces lo que tengo que hacer es adaptar este humo como si estuviese saliendo de la rueda de adelante pero en este caso primero voy a enfocarme en la rueda de atrás porque quiero que este elemento quede muy cercano a la rueda de atrás para dar esa sensación de que la camioneta está levantando la tierra muy bien entonces voy a acercar esto aproximadamente acá a esta altura y voy a hacerlo más grande clic o control t para entrar a las opciones de transformar y hago esto un poco más grande muy bien y ahora lo acerco nuevamente a mi rueda inclusive voy a hacerlo un poco más grande perfecto lo acerco a mi rueda ahí yo creo que está muy bien perfecto y ahora voy a seleccionar pues nuestra máscara de capa y con el pincel y con nuestro pincel que ya habíamos seleccionado y color negro frontal empezamos a borrar quiero que se vea un poco la rueda porque tampoco la esté tapando toda no y empezamos a borrar dejamos que algunos pedazos de la tierra queden por delante pero no todos para que sea un poco más real no perfecto excelente yo creo que estamos teniendo un resultado muy bueno espero que de verdad ustedes también estén teniendo ya en casa un resultado como les comento siempre así inclusive muchísimo muchísimo mejor entonces bueno continuamos voy a acercarlo un poco más y vamos a ir puliendo detallitos perfecto yo creo que ahí está muy bien ahora qué sucede vamos a ir puliendo detallitos acá adelante pero yo quiero que el elemento en la parte de adelante por ejemplo este elemento que está acá me quede exactamente debajo de la rueda es por ello que necesito o inclusive yo creo que así está muy bien yo creo que vamos a dejarlo así yo creo que vamos a dejarlo así porque el resultado está bastante bastante bueno yo creo que está muy bien perfecto como si vamos a quitarle un poquito más por acá muy bien excelente vamos a pintar por acá un poco muy bien excelente pues el resultado que estamos teniendo pues es muy bueno ahora lo que vamos a hacer es duplicar esa capa porque necesitamos o queremos no que aquí pues en la lógica nos dice que si la camioneta está acelerando y por acá las ruedas están girando están levantando polvo por este sector también debería estar pasando lo mismo entonces voy a levant voy a seleccionar pues nuevamente esta capa acá y la voy a dar control j para duplicar y voy a moverla hacia acá abajo perfecto entonces voy a deformarlo un poco clicando control y arrastrando este nodo perfecto yo creo que está muy bien y voy a rotarlo un poquito para que se adhiera muy bien a la perspectiva perfecto selecciono la máscara de capa y con nuestro pincel ya seleccionado empezamos a borrar y adaptarlo como nosotros lo necesitamos inclusive voy a deformarlo un poco más porque podemos ver aquí en esta parte de abajo entonces se genera esta sombra que está acá que no me gusta entonces voy a hacer un poco más grande y voy a estirarlo mucho más estirarlo estirarlo muy bien yo creo que está bien y por esta parte lo que hacemos es eliminar o inclusive voy a duplicar esta capa nuevamente y la arrastra hacia atrás perfecto y empiezo a eliminar estos elementos de la capa que acabo de crear ahorita y hacerlos aparecer según yo necesite esto es como armar un rompecabezas poco a poco pues vamos utilizando los elementos e inclusive podemos reutilizarlos como pueden ver que yo estoy haciendo acá entonces pues eso se trata de como ser un poco creativos y empezar a adaptar los elementos que tenemos a lo que necesitamos muy bien perfecto yo creo que así está quedando muy pero que muy muy bien ahora el siguiente paso en este caso voy a traerme un elemento que ya también previamente recorte es un arbusto un arbusto que le va a ayudar a bajar un poquito más de 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 ambientación tipo de cértica no también como también a darle un poquito más de color entonces voy a posicionarlo por acá voy a presionarlo por acá arriba en este caso acuérdense de trabajar ordenadamente seleccionamos nuestras capas de humo y le colocamos humo muy bien la pasamos por debajo de la capa del sol perfecto